La denuncia de supuestos ataques, sí, de estos ataques electorales desde el gobierno federal, especialmente a candidatos de Movimiento Ciudadano, hoy el coordinador y los candidatos presentes ahí en sus instalaciones de Movimiento Ciudadano, sí, pues se están convocando a una caminata por la defensa de Jalisco, en la que se aseguró responderán a los ataques y cuidarán del Estado, aseguró el presidente, el coordinador de MC, que ya se denunció que los siete incendios simultáneos en esta semana en Bosques de Jalisco también fueron provocados con fines electorales, es lo que dice el coordinador de Movimiento Ciudadano. La caminata convocada se llevará a cabo el sábado 22 de mayo, es decir, el próximo sábado a las 5 de la tarde saldrá de tres puntos del Parque Revolución, del Santuario y de los dos templos para llegar al Hospicio Cabañas y ahí hacer un pronunciamiento en defensa de los jaliscienses. Por cierto, ahí Pablo Lemus, el candidato puntero a Guadalajara, bueno, informó que a pesar de los ataques que buscan impugnar su candidatura y que no han progresado, no va a caer en la guerra a pesar de que ya espera una persecución del SAT. Hoy, por cierto, en redes sociales, alguien sí, pues ha filtrado un adeudo de Pablo Lemus de 8 millones de pesos al SAT en sus declaraciones del 2012 y 2013. Sí, este documento no se sabe cómo surgió. ¿Quién tiene acceso a esta documentación? O su propio contador y despacho de contador de Lemus o desde el SAT, que alguien lo haya sacado. Lógicamente que hay un tema ahí pendiente del asunto. Sobre el tema, Pablo Lemus hoy, esto es lo que dijo. ¿Qué casualidad que a unos días de la elección quieran implementar un aparato gubernamental en mi contra? Cuando no lo habían hecho ni el gobierno federal priista, ni en los primeros tres años que compartimos con el gobierno federal. Y ahora sí, a unos días de la elección, se presentarán personal del sistema de administración tributaria a notificarme. No sé de qué, no sé cuál es la lógica. Pero pues nuevamente, el que nada debe, nada teme. Es lo que dice Pablo Lemus, dice que es una difamación en su contra. Dice, tengo seis años como funcionario público y en mi vida empresarial siempre me he conducido con decencia y transparencia. Justo ahora que estoy arriba en las encuestas y que los ciudadanos le vamos a ganar al trácala de Carlos Lomelí, el candidato de Morena, amenazan con que habrá fuertes acciones jurídicas en mi contra, dice Pablo Lemus en sus redes sociales. Vamos a ver en qué acaba la novela, Raúl, porque como ya se acerca el final de las campañas, pues todavía le falta. Dieciséis días, Ale. Así es. Dieciséis días. la novela, 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 la novela.